Señores, si ustedes creen que el GISH es el único, se equivocaron. Venimos. Ok, ok, prestenme mucha atención Que lo que traigo de comunicación AN7 es su tercera admisión El manotricioso de la televisión Si, cinco días a la semana Presentes en ese horario Y aquí, en esta mañana, celebrando su tercera aniversario Sovinel, Dani, Elisiga presente, Lorenita, Comerito No se me queden Me falta uno Dani, voy Ok, creo que con eso les demuestro lo mucho que los extraño Pero quiero felicitarlos a todos por tres años que tienen AN7 ya Tres años O sea, para mi fue ayer que empezó Y nada, aunque yo no estoy con ustedes ahora mismo presente Los llevo en mi corazón donde quiera que voy A ti también Sovinel Yo sé que ustedes ya se han convertido en una gran familia No solamente los que están detrás de cámara Adelante de cámara Sino los que están todos los días delante de sus televisores Así que que les deseo muchísimos años más Que AN7 siga siendo número uno en noticias Ja, ja, ja Yo sé que sí Que sigan Que sigan los éxitos Y felicidades Los extraño a todos Los llevo en mi corazón donde quiera que voy Un besote Bye La super Ale La super Ale La super Ale que le está yendo súper bien Para allá fue que la mandamos con un dinero que le pagamos No es un dinero mi amor Que tuvimos que dar todo aquí Una cooperativa que armamos Ay, si me escucha su madre Doctor Ale hace falta Alejandro Ay, mucho, 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 mucho Ay, suerte que yo habló con él Mira la doctora, mira Ay, doctora Pero ya, ya Ay, doctora Ay, doctora Una emoción que me dio Yo habló con ella Yo habló con ella cada rato Le doy like a todo su vaina Y yo acabo de escribirlo y estoy con la lágrima otra vez Ajá, nos da nostalgia Es una porquería de hombre Ja, 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 ja Qué bueno la chef Qué bello Dani No, está muy bien Hay que expresar las emociones Y las lágrimas es una manera de canalizar Que voy a llorar No, ya lloró Hace rato Hace rato, muchachos Siempre tiene dos horas Dos horas Dos horas Pero bien, señores Sofinel Ahora entonces usted tuvo una participación muy chula Una participación muy chula en Los Manguitos Así es En esta comunidad Nos encontramos con Los Pichulos Y vamos a ver todo lo que aconteció Y todo lo que nos contaron Y nos cantaron también Mala mía negra Si en verdad me porté mal Yo solo te quise amar Dame una oportunidad Y tú verás Que lo que pasó no va a pasar Mala mía negra Si en verdad me porté mal Yo solo te quise amar Dame una oportunidad Y tú verás Que lo que pasó no va a pasar Mala mía, señores Aquí me encuentro con Los Pichulos Si, 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 si Bien, bien Los artistas de aquí Cuéntenos ustedes Cuántos años Ustedes tienen cantando ya Bueno, tenemos alrededor de 5 años 5 años, señores O sea Y que lo inspiró a ustedes A cantar y a reunirse los tres Wow Ya la amistad de nosotros Viene desde una infancia Entonces Ya uno decidió hacer algo Con la vida de nosotros Entonces nos unimos Y ahí comenzó la chelcha Vamos certitas Vamos certitas Tenemos el flow La gente no conoce Vamos a echar para antes Y el nombre Cuéntame del nombre Los Pichulos Bueno, el nombre surgió la escuela Que ya estábamos en la escuela Y nada La gente no conocía como Los Pichulos Los Pichulos Los Pichulos Ah, espérate, espérate Los Pichulos Viene de Papichulos Sí, la vida de Papichulos Sí, la vida de Papichulos Ya que no conocían Y que porque andaban con muchas mujeres Y decían Ay, Dios mío O sea, amiga de nosotros Y eso Ustedes son los Pichulos Y decían Y decidimos Dejarle eso Del nombre de Los Pichulos De Los Pichulos Los Pichulos uno Pichulos dos Sí Cuántas canciones actualmente tienen Bueno, tenemos alrededor de diez canciones De diez canciones O sea, cinco años cantando Cinco canciones Alrededor de diez canciones Sí Y cuando usted canta ¿Dónde canta? ¿En fiestas? ¿Aquí mismo en el barrio? Aquí mismo en el barrio Nos expandimos para los KM Los kilómetros Y así sucesivamente Uno pica su fiesta Uno pica su fiesta Uno pica su fiesta Sí, uno pica su fiesta Sí Eso es lo importante Hemos reconocido de todo Hemos cantado con el tita Reconocido de todo De la mano también con Sergio Es un éxito Un boom en platino Bien, pero bien Los Pichulos Entonces ¿Con quién a usted le gustaría hacer un fishing? Aquí un artista local O pensar también en un internacional Uno local Un internacional Bueno Uno Internacional Internacional El sueño de nosotros es hacerlo con Nicky Jam Nicky Jam Sí Bien, bien Y aquí local Local Bueno local nos gustaría hacer un featuring con Mozart La Para Mozart La Para Don Miguel Don Miguel El Nene El Nene La Menaza Muchos, son muchos, muchos Muy buenos Bueno Sus redes sociales ¿Dónde pueden encontrar su música en YouTube y en sus redes sociales? Bueno, en YouTube, Pichulos RD Pichulos RD Pichulos RD En Facebook, Pichulos Records En Instagram, Pichulos Orallita Bajo Records ¿Y en YouTube? Y en YouTube, Pichulos RD Pichulos RD Pichulos RD Bueno, ustedes me tienen que cantar la última canción Así que vamos a ver, ¿Cuál me traen ahora? Eh, Mami Vámonos de Rumba Jaja Bueno, Vámonos de Rumba con los Pichulos señores Mami Vámonos de Rumba Mami Vámonos de Fieta Mami Vámonos de Rumba Y Vámonos hasta aquí a Maneka Y mami Vámonos de Rumba Mami Vámonos de Fiesta y mami Vámonos de Rumba y mamonó hasta que amaneca entonces por último bueno que lo que pichulo family dios en nuestro guía un saludito a lo que están en sintonía somos dulces como gelatina esta fue la entrevista con antena latina gracias gracias